Hola, hola Dutita Vale Dutita Duti Vuelo Urru Vamos Dutita Bueno Vale Ota Anito Otá DUTY Bueno Vale Vamos Vamos Hola Hola Buenos días Buenas noches Vamos Vamos DUTETA Espero No multi Los 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 Desde Los 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, pero no sería muy buena compañía ahora mismo. Entendido. ¿Qué pasa? 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 Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es todo? ¡Había problemas! ¡Dios! ¡No podemos empezar a llevarnos bien! ¡Había problemas! ¿Quién ha llamado al servidor? Creo que no está en uso. Ahí está. Bien. ¿Has estado bien? Ya está. No, no. ¿Vamos al escondite? ¿Crees que se han esfumado? Me ha dado. Parece que se han largado. ¿Actividades sospechosas? No conozco. No conozco. No conozco. No conozco. No conozco. No conozco. Enseguida. Actividades sospechosas. No cobre riesgo. Informe enseguida. No cobre riesgo. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Has tenido suerte con los saqueadores? Me he ocupado de esos saqueadores ¿De verdad? Es la mejor noticia Creo que no nos conocen Quería darte las gracias personalmente por esta oportunidad Tú no eres de los artilleros ¿Has venido a ayudarnos? No, por favor Un momento He venido a ayudar, ¿qué sucede? Sol, Juan, nos... ¡Párate! ¡Te metes con uno de nosotros! ¡Te metes con todos! Por ahora Ayúdanos a defendernos No sé cuántas apoyas me he hecho Es mejor que lo aproveche alguien ¿Mmm? ¿Sabes? ¿Vale? ¡Suscríbete! Disculpe ¡Sí! ¡Chupaos esa! ¡Ja ja! ¡Hemos ganado! Los Minutemen sí que sabéis pelear No olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros ¿Me recuerdas a un joven que conocí? En Carlin, tú otra vez, pero siempre nos encontramos Pues voy a echar un vistazo Claro, tengo que... ¡Suscríbete! Eh, Carla ¿Necesitas alguna cosa? Hay mucho... Echaría un vistazo Si lo rompes, lo... ¿Has oído lo de la granja de los necrófagos? Es alucinante Oiga ¿Quieres comerciar con algo? Pues voy a echar un vistazo Genial Hola, ¿qué tal? Me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste La gente ha decidido unirse a nuestra causa Excelente noticia Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth Quiero que eches un vistazo a otra cosa Quiero que eches un vistazo a otra cosa, para variar A lo mejor puedes averiguar de dónde vienen esos cabrones y consigues detenerlos Esos artilleros no volverán a atacar nuestros asentamientos en un futuro próximo Cuando todos colaboramos, los malos no tienen nada que hacer ¿Quieres un poco más de trabajo? Los Minutemen no descansan Parece que están intentando plantar cara a unos saqueadores Es una buena ocasión para enseñarles los beneficios de permanecer todos ¿Quieres un poco más de trabajo? Por ejemplo, la아 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes cosas? Acabo de llegar. ¿Tienes algún...? ¿Tienes algún...? ¿Tienes algún? ¡Vamos! ¡Dios! ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasó? No ¡Vale! 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 Los supermutantes ya no volverán a molestaros. Supongo que eras la persona adecuada para el trabajo. Más te vale mantener la boca cerrada sobre este lugar. Nadie es del lugar. La granja no es mucho, mejor que nada. Me alegra que hayas venido. Me he ocupado de los supermutantes. Los colonos están contentos de no tener que volver a preocuparse por ellos. Gracias a Dios. Los civiles no tienen... Te marcaré. He dado una lección a los saqueadores. No volverán a... Atacar otro asentamiento. Espero vivir para ver el día en el que la gente... Ya, me... A... 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 Buenos días, buenas noches, mañana, matate, buenos días, buenas noches, este mototipo, repito, otra, 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 apu, mala, el bucho, 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 buenos días, buenas noches, este mototipo, adiós, 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 adiós,